Ya se están realizando los primeros pasos para el asfaltado de la avenida Jugones en el segundo tramo de la construcción del malecón lineal. El alcalde y vicealcaldesa del Cantón nos hablan al respecto. Bueno, ya prácticamente el mayor trabajo se ha realizado. Todos estos meses hemos trabajado en la reconformación de esta vía. Realmente muy lodosa, hemos tenido que hacer un recambio importante de material petro acá. Ya previo el cambio también de las redes de agua potable y el catarillado hasta que finalmente ya estamos en la etapa final. Hoy se ha imprimado y estaremos poniendo la carpeta asfáltica yo creo que en la próxima semana. Pero bueno, esta es parte de la segunda etapa ya del malecón que estamos nosotros tratando de culminar. Aquí hay que evidentemente hacer un cerramiento. Tenemos que subir casi 40 centímetros en relación al borde de la vía. que está bajo de este lado hay que hacer un cerramiento para que en este momento no corra peligro la ciudadanía, los chicos que van a empezar a circular por aquí. Esta área que estamos aquí detrás de nosotros se va a compartir en una gran vía también para hacer ejercicios al aire libre, hacer un poco de bicicleta, hacer un poco de trote. Vamos a colocar muchos árboles nativos, muchos árboles que nos den sombra de tal suerte que tenga el contraste o cubra el contraste del otro lado que tenemos muy escasa vegetación. De este lado tendríamos muchos más árboles para que recupriremos un poco las áreas verdes que nos hacen falta y así tener también un espacio donde hacer un poco de ciclismo y hacer ejercicios acá. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto salga, esperemos para fines de año, ¿no? Ahora mismo vamos a tener una reunión con el resto de compañeros concejales para decidir porque han llegado unos recursos que queremos invertir y bien podría ser en este lado haciendo esto que comento yo de un área arborizada y el resto podríamos destinarlo a la altura del Carmen Mora de Encalada. Hay un gran proyecto de convertir todo ese espacio en un gran parque acuático que seríamos el primer cantón en tener una estructura de ese tipo. Ese es mi trabajo, esa es la confianza que la ciudadanía pasajeña depositó en mi persona y pues mire, acabamos pues de enterarnos de los recursos porque el señor alcalde viajó a la ciudad de Quito justamente a golpear puertas para poder traer los recursos a nuestra ciudad. Tenemos que reunirnos con todos los señores concejales, los compañeros, para decidir qué hacer. Estábamos planificando que en esta área, justamente donde usted puede ver, podríamos hacerlo a nivelar el terreno y tratar de sembrar césped, poner los árboles, totalmente vegetación que a lo mejor la estamos perdiendo. Y en la parte del fondo donde es el colegio Carmen Mora, hay un proyecto grande sobre un parque acuático. Entonces todo eso tenemos nosotros que reunirnos y decidir qué es lo que tenemos. Que solo es cuestión de voluntad, señor periodista, es cuestión de tener esa predisposición para el trabajo y tratar de cumplir, de hacerlo a la medida que uno pueda, a las posibilidades que uno tenga y tratar de ayudar, como siempre le he dicho, arrimar el hombro uno al otro y lo podremos lograr. Qué hermoso sería en un poco tiempo ver esta área de aquí con una vegetación. Yo les decía sembrar césped, poner unos árboles, las plantas y pues el resto allá, el parque acuático para nuestros niños, tanta falta que nos hacen aquí en la ciudad o un parque así.